¡Ahí te vaso! Extrañaba el bar hispano, se mostraba muy un pano De comprar en la maqueta, y hablaba el jíbaro con letra Con acento americano Y ese jíbaro se olvida Que esta tierra le dio abrigo, y que aún lleva consigo Los recuerdos de su olvida Cuando su vieja querida Con esfuerzo sobrehumano, le bendijo entre sus manos Pequeñito, hincho y feo, y aun con la mancha guineo Y en acento americano Ya no menciono el bate Por el patio con tu guindala Y ahora hablo de la yala Y lo que gusta, ok Hablamos yo del software Ese jíbaro propano Que lo da Lidia Vispano Con extraños disparates El que durmió tempecate Tiene acento americano Y ya que el jíbaro se olvida Que esta tierra le dio abrigo, y que aún lleva consigo Los recuerdos de su olvida Cuando su vieja querida Con esfuerzo sobrehumano, le bendijo entre sus manos Pequeñito, hincho y feo, y aun con la mancha guineo Tiene acento americano